Estamos a un día de ese gran partido Jamaica-Panamá y a mis espaldas ya pusieron las porterías. Esto está casi listo para ese espectáculo en busca de un sueño de todo un país, Brasil 2014. Ayer finalmente habló Thor Whitmore, director técnico de Jamaica. Se refirió a la selección de Julio Delí Valdez. Adelante. Nosotros ya olvidamos el resultado frente a México. Ahora el rival que tenemos enfrente es Panamá y estamos mentalizados con lo que debemos hacer. Será un partido difícil, pero creo que mis jugadores están preparados física y mentalmente para enfrentar un gran rival como lo es Panamá. Bien, nosotros ya estamos a la espera de que llegue nuestra selección. El reconocimiento de cancha será hoy y vamos a llevarle toda la información a través de las pantallas de TVN y, por supuesto, de TV Max.